Ahora, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Fui a mi amigo, si te conozco mucho más si lo repita Que te tengo una rita de estar conmigo Con tu cuando alguien te pese a esa amiguita Que es que tú necesitas Si la miraba tan, 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 tan Y ya no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mamá, mamá Si la miraba tan, 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 tan Y ya no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mamá, mamá Tini, 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 dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, mienten a mí, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y me muevo como conmigo, conmigo Porfa, mienten a mí, haz lo que tú quieras conmigo Que nos importa, mienten a mí, haz lo que tú quieras conmigo Mi vida es una sola que importa Si tú sabes que esta noche bien corta Y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa, mienten a mí, haz lo que tú quieras conmigo Y haz lo que tú quieras conmigo